Música Parece que estoy de nuevo en un vídeo Bueno, zapatero tus zapatos Hola y muy buenas a todos Mi nombre es Christian Álvarez Aunque comúnmente en este mundillo se me llama Sino Serpiente Se podría catalogar que soy un youtuber Aunque más bien a mi me gusta definirlo como que soy un poco freaky de los videojuegos Y tengo un compendio bastante amplio del mismo Entonces me dedico a enseñarlos, a hacer reviews y otras cosas Y ahora estaré aquí en Pure Gaming una vez semanal Para tocaros un poco las narices con diversas secciones Pero al pam pam ya le vino a vino Así que nos vamos a dejar de presentaciones largas y aburridas Y os voy a enseñar la que va a ser una de las secciones La voy a llamar Monthly Recap No os mire, no lo sé En este caso lo que vamos a hacer es coger los juegos del mes pasado Que yo haya ido probando y testeando Y resumirlos aquí en este vídeo Dando mis inversiones analíticas Después de haberles metido un buen duro modo de prueba Y veamos cuáles serán buenos, cuáles serán malos Y dar una objetividad Siempre os invitaré a que en la descripción ahí abajo Tengáis o propongáis vuestras ideas Si los habéis probado, que habéis descubierto, que os ha gustado Y sin más vamos a dejarnos de rollos y dentro vídeo El primer título de hoy será H1Z1 Lanzado el 15 de enero en Early Access Que para quien no lo sepa son títulos que aún no están acabados Y desde hace un año y medio Hay una nueva política a las empresas Que es que si quieres ser beta tester pagas En este caso H1Z1 tendrá una fase free to play Sin fecha determinada Y conociendo los anteriores desarrollos de esta compañía Como pronto será el año que viene Sin entrar en todas las polémicas de que es un pay to win De que la empresa de Sony Online la han vendido a una empresa Creo que Dallas en Estados Unidos Y al día de hoy no tiene fecha determinada Pasemos a hablar realmente de lo que he podido notar en estos 15 días Es un juego de supervivencia en mundo abierto con multijugador online Es decir, tenemos un mapa de unos, si mal recuerdo 50 kilómetros cuadrados completamente abierto De que podemos ir desde punto A a punto B Empezaremos sin nada Y nuestro objetivo no es otro Sino que conseguir equiparnos Poder hacer un asentamiento El cual deberemos defender de otros jugadores O también incluso de los zombies Y buscar armas, munición, comida u otros Para que nuestro personaje no se muera Como si en un mundo de supervivencia zombie estuviéramos Este género realmente es comillas nuevo Y la verdad que tiene algunas carencias Que ya no son ni del juego Ni de ninguno de los otros exponentes que pueda haber Como DZ Sino más bien del propio plantamiento mismo de esto Aunque ya será algo más profundo que hablaremos en otro momento Si hablamos de los apartados Gráficamente el juego está bastante flojillo No presenta nada que no hayamos visto hace un par de años como pronto Parece ser que desde la web y demás Están enseñando unos nuevos sistemas de iluminaciones Y proyecciones y partículas que mejoran bastante Pero actualmente el juego es muy soso Además tiene un fallito, o al menos en mi opinión El cual hace que sea como todo muy oscuro Incluso de día parece que estamos de noche Tiene una carga de render bastante corta Que se disimula con niebla Que bajo el papel visual queda bastante feo Aunque el papel práctico hace que sea Quizás de los survival menos exigentes A nivel de exigencia gráfica El buen punto, o al menos para mi El buen punto que tiene H1Z1 Es que es el survival quizás más casual Y en nombre de esto no lo toméis como nada fácil Los juegos de supervivencia tienen una curva de dificultad de inicio Muy alta y muy elevada La cual hace que jugadores expertos tengan una ventaja Muy, muy, muy grande sobre nuevos jugadores En H1Z1 esto se simplifica bastante De hecho se nota que es un título que también Como a posteriori tiene pensado salir a consola Ya tiene esa idea Entonces no es un survival como pueda ser otros Tan, 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 tan exageradamente profundo Sino más bien es un shooter Es un juego de shooter Se maneja como un shooter Se mueve como un shooter Y tiene, pues para aquellos que hayáis jugado Cualquiera, Call of Duty, Battlefield, Gunther Sea cual sea vuestra especialidad en juegos de tiros Ya tendréis la particularidad de que podéis jugarlo bien Sin tener que adectaros a nuevas fórmulas Tipo los controles de arma O sus defectos de H1Z Que quizás son mucho más incómodos para cualquiera Y esto, por ejemplo, para jugadores como yo Se me hace un poco básico Y quizás me hace perder inmersión Pero aquellos que os gusten los survivals Pero no os apetezca pasaros horas y horas Solo para entender el control Es un gran punto a favor Por desgracia con solo 15 días de vida Es pronto para juzgar si es un juego malo O si es bueno Al ser un early yo siempre recomiendo Y os recomiendo que no paséis por caja Y esperáis a ver como evoluciona el mismo De hecho, seguramente en un futuro no muy lejano Volvamos a hablar de que tal han ido No obstante, como primer punto a favor Es que H1Z1 en estos 15 días han parcheado bastante Y si es cierto que han jodido alguna que otra cosa Pero en general, por ejemplo, ya es una experiencia Mucho más agradable que sus primeros días de desarrollo Siguiente Los early access no son ni de lejos Las únicas nuevas formas de negocio Que han salido en los últimos años de los videojuegos También los remasters, los remakes Y las versiones que se portean a nuevos formatos Capcom ha tenido bien sacas un Resident Evil Remastered HD Y no es un remake del título original de 1995 No, es una revisión al formato 16.9 De la versión que tuvimos en Gamecube allá por 2002 Estos remasteres a la hora de pasarles un análisis crítico Presentan dos problemas El primero, si la cantidad de mejoras visuales son las suficientes Como para poder decir una remasterización Pero, ¿en qué eslabón puedes tú considerar las suficientes? Por otro lado, es que algunos de estos títulos son unas obras de arte Y que a día de hoy siguen siendo juegos muy disfrutables Entonces, pues hace que si son malos los remastered Pero el juego base es bueno No sabes muy bien hasta qué punto catalogarlo Pero dejando temas ya preocupantes El Resident Evil Remastered La verdad que es una buena reconversión de este título Con una actualización gráfica en escenarios Aunque a veces un poco paulatina Porque habrá algunas zonas que no están muy bien del todo Así como una actualización de modelos bastante bonita Podría haber sido mejor, pero bastante bonita Hace que no desentone nada Y mantenga muy bien la esencia original También presentando un control actualizado Frente a la versión de Gamecube Que hace que los cambios de cámara estática Por los frondos renderizados No quede tan mal Entonces, dada la disponibilidad en todas las plataformas Desde PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One Y evidentemente PC Hace que esta obra que pudimos disfrutar muy pocos Porque salió exclusivamente en Gamecube Y luego se porteó para Wii Este a manos de cualquiera de los usuarios a día de hoy Y es un juego imprescindible Si eres amante de los zombies De los juegos de supervivencia Y sobre todo si te gusta la dificultad Así que, este sí que es mi recomendación Si quieres volver a revivir las aventuras de Keir Redfield O en su defecto te apetece probar una mecánica Quizás desactualizada, pero acertada Resident Evil Remastered por unos 20€ puede ser tu juego Incluso más barato si rebuscas un poco por internet Otro de los títulos lanzados este mes Ha sido la expansión independiente Saint Row Got Out Of Hell Un título a la... No sé cómo definirlo El noveno refrito de Saint Row 4 Teniendo en cuenta que en su defecto ya El propio Saint Row 4 era un DLC Que al final se hizo juego independiente Aunque las cotas de calidad del mismo y el contenido Hicieron que no fueran mal título Todo lo contrario de este Got Out Of Hell Una expansión muy corta y que pese a su pequeño precio para ser comillas Un juego independiente Que es unos 20€ Se queda muy corta en contenido Muy corta en duración Muy corta en update Gráficamente se ha tocado algo Ya que ha salido también una versión No se diría en HD Una versión adaptada para las nuevas consolas Entonces pues sí es cierto que notamos algunos modelados Bastante más bonitos que en el propio Saint Row 4 Aunque la verdad se antojan un poco escasos Y que a la vista Teniendo en cuenta que es un juego bastante nuevo Apenas tiene un par de años Queda muy feo Así como la ambientación Que vale que es el infierno y todo esto Pero como en su día hablé en mi propio análisis Es... no, 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 no Hay formas de hacer el infierno muy bonitas Y la gente de Deep Silver Ni de lejos ha sabido adaptar Un infierno que te agrade Por otro lado Muchas de las mecánicas base del Saint Row Como es el desvarío continuo de la historia Se mantienen latentes en esto Incluso en muchos momentos llega a ser divertido El problema es que estos muchos momentos son muy pocos Dado que el juego te obliga a estar constantemente Haciendo unas misiones secundarias Que sobre todo si has jugado los juegos anteriores Te va a llegar a aburrir muy pronto La mítica misión de aguantar una zona 5 minutos De 20.000 bichos La mítica misión de matar a 3 bichos Que están en OP Que además son el mismo patrón De los enemigos que vienen en Saint Row 4 La misma misión de ir en punto A y punto B Y... Entonces sí Vale, son 20 euros Es un poco más de contenido Y si te viene incluido en estas versiones Para Playstation 4 y Xbox One Sí, juégalo, está guay Pero si tienes que pagar 20 pavos por él Pues no, no Por muy fan que seas de la saga Te recomiendo Una... ¿A qué esperes una bajada de precio? No dispone más de media hora Tres cuartos de historia O de misiones de campaña Y básicamente te obligará A estar continuamente Haciendo referitos de secundarias Que nunca ha tenido Un exponente muy grande Esta saga Si ya me conocéis Sabréis que me encantan Los juegos de supervivencia Que pero desgracia Todos son Early Access Volvemos a otro Y este es Stranded Deep Un título que la verdad Que ha dejado muy buen sabor de boca A todo el mundo A mí incluido Este da un pequeño ambiente distinto A lo que estamos acostumbrados Casi todos los juegos de supervivencia Tienen que ser zombies Caníbales No sé qué En este no Básicamente nos estrellamos En medio de una isla El Pacífico Y deberemos sobrevivir A las inclemencias Tales como Tener que movernos Entre islas Tener que sobrevivir Ya sea pescando Cogiendo cocos O patatas Cocinando Creando nuestras pequeñas Tiendas de campaña O chabolas Como la queráis llamar Buscando naufragios Para poder conseguir Ítems de la civilización Así como también Nuevas mecánicas Que se han añadido Recientemente Como las enfermedades Que todo Está implementado visualmente Cosa que es muy agradable Y muy original En vez de tener que depender De unos indicadores Dependemos bastante De nuestro reloj El cual nos dice Nuestras condiciones Como el hambre Y la bebida Cosa que Es lo único quizás De interfaz Que hay Como u otras cosas El sistema de crafteo También es muy inteligente En vez de tener que depender De una combinación En el inventario Aquí se nos da Un inventario Muy pequeño Muy pequeño Muy pequeño El cual nos hace usar Mucho la cabeza A la hora de gestionarlo Sumado A que todos los ítems Crafteables Se hacen en el suelo Juntando la combinación Podría ser un poco Más complicado Pero eso es suficiente Para que se haga distinto Y profundo El juego además Tiene una pequeña carencia Y es que se rompe Muy fácil Me refiero Tú en tu primera isla En el momento que sepas Castearte un hacha Y un martillo Podrás quedarte ahí El tiempo que quieras Siempre y cuando tengas La suficiente cantidad de madera Para hacerte los ítems básicos Una vez llegas a esto Dado que el pescado es infinito Y dado que Según tengas un cubo También el agua es infinita Pues se te puede hacer muy fácil Pero si quieres explorar Conseguir todos los ítems Conseguir la lancha motora Los pequeños easter eggs Como algunos cadáveres Que hay por el mapa Un balón Inspirado en Wilson Del náufrago O una caja aleatoria De FedEx La más puro estilo Locura máxima Como también La exploración por el océano Que es muy divertida Strandedip Te va a alegrar Y meter muchos puntos Luego El sistema de islas Es generado En cada partida Además cada isla Se generará En el momento Que hagas tu primera visita Cierto es que Si vuelves atrás Esa isla Te quedará guardada Pero No es que Tú tengas En ese punto Vuelvas a empezar de cero Empiezas tu partida Y vayas en el mismo rumbo Esas islas Serán totalmente distintas Así como sus objetos O posibles naufragios A falta de traspasar La barrera De la cuarta dimensión Y poder sentir frío Tú mismo Y hambre Mientras juegas Strandedip Es una gran experiencia Como todos Como ya dije Hace unos minutos Cuando hablamos de H1Z1 Es un early access Y si te llama la atención Síguele Ya sea por redes sociales Internet O propiamente vista En Steam Sus actualizaciones Dado que no sabemos Ya que el estudio No es muy conocido Cómo evolucionará Al mismo A día de hoy Es un título muy entretenido Pero que a las 6 horas Ya se te hará pesado Dado que Seguramente Si juegas bien tus cartas Ya hayas dado Con todo el contenido Entonces Si Está muy guay Pero esperemos Que sigan actualizándolo Que metan un peligro Dado que A día de hoy Hay tiburones Y demás Pero está un poco bugueado Si no ataca U otras cosas Que te puedan Hacer la vida en tierra Como el malestar Como por ejemplo Ahora las enfermedades Como habéis visto Que he contagiado Mientras estaba grabando el vídeo Que me obligarán A ir revisando Entre islas A modo contrarrelo Antes de que encuentre Los antibióticos Para evitar Que me muera Un desarrollo Muy inteligente Que esperemos Que lleven A buen puerto Y esperemos Que su versión Más avanzada Se va a meter Horas de contenido Incluso Modo cooperativo Adicional no estaría Nada más Lo bueno de un Early Access Es que puedes Soñar o pensar Igual tienes suerte Y te lo dan Como por ejemplo En The Forest Un título De la misma índole El cual Más adelante Lo trajo Pero tranquilo No todos los títulos Que han salido Este año Han sido Early Access El primer triple A O lanzamiento Importante Que ha salido Ha sido Dying Light Para que no sepa La gente de Techland Bajo la distribución De Warner Bros Ha sabido hacer Pese a que nos huela mucho A The Dice Land Un gran juego Cooperativo De supervivencia Zombie Pero con historia En primera persona En Dying Light Somos un agente Infiltrado Que se nos lleva A una ciudad sitiada Cerrada Llamada Harran En la cual parece Que hay una extraña epidemia Que transforma a la gente En caníbales Y además Brotarán Distintas epidemias O mutaciones Pese a que el argumento Quizás es El típico De los juegos O películas De serie B Cierto es que Desde hace bastantes años El primer juego De zombies Que tiene un argumento Digno Y según va Progresando la historia Te va añadiendo O interesando Metiéndote bastante En la piel Del protagonista Al margen de la historia El juego combina Unos elementos De parkour Toques de RPG Como un sistema De subida de niveles En tres ramas Totalmente distintas Siendo una potencia Otra supervivencia Y la última Parkour Un elemento Que también se añade En este juego Muy al estilo Mirror's Edge Aunque con su propia Identidad Haciéndolo No muy difícil O tan Calculado Como Mirrors Pero si lo suficiente Interesante Para que no sea Como un príncipe O persia Que básicamente Solo tienes que Mantener en la arriba Y de vez en cuando El salto Así también Como Assassin's Creed Que sí El parkour Está muy bonito Pero es bonito No es activo Básicamente Tú dejas Como he citado Dejas la Gaceta del mando O la W calcada Y el tío va subiendo En este caso No, tenemos que pensar Un poco A la hora de movernos Ganando bastante interés El apartado gráfico Es muy bonito No es el mayor Portento que hay Pero se no luce Para nada Para nada Para nada mal Y además Es un juego Muy escalable La única tara En este aspecto Es que quizás Tenga algunos bajones Los cuales dependen Un poco de tu máquina Bajar O sea Bajón de FPS No te va a dar 60 estables Sin tu mitad Tengas la máquina que tengas Pero si al menos Vas un poco holgado de máquina Aunque tengas una calidad alta Quizás el bajón No sea lo suficientemente Alto Como para que te moleste En la partida Pero si estás jugando Con un equipo Un poco más Asequible Igual tienes algún Segundo O par de segundos De experiencia mala De vez en cuando No es ni de lejos De los peores ports Que nos hemos podido Comer este año Pero tampoco dista De ser una experiencia Perfecta Ni completa Que vale Que en la perfección No existe Pero bueno A todo esto Si le sumamos Un sistema de combate Básico Pero entretenido Una dificultad Escalada Siendo Sobre todo El traspaso Día noche Un cambio completo Obligándonos mucho A usar las mecánicas De parkour Para sobrevivir Dado que si vamos Moviéndonos por el suelo Como si esto fuera Un The Dice Land Que sí Que huele a The Dice Land Pero huele Pero no lo es Es como cuando Vas a un restaurante Y hueles algo Y dices Esto huele como A las patatas De mi madre Al final lo comes Y sabe completamente Distinto Y además De puta madre Pues este es el caso Preciso de Dying Le metemos además Un cooperativo para 4 Constante Una posibilidad de invasiones De que un quinto jugador Entre como zombie Para poder fastidiarnos A partida Dándonos un evento Aleatorio Aunque en este modo Se podría haber prefirado Un poco más Si todavía además Asumamos la cantidad De misiones secundarias Que son muy variadas Y aportarán Mucha diversidad Al título Dying Light Es uno de los Al menos Mejores lanzamientos Hasta el momento Cosa que no es Mucha competición Dado que en enero Es el único grande Pero que seguramente Tilde a ser Uno de los mejores Del año O sobre todo Si eres fan De los zombies Te va a molar Pero poco no Un montón Y que no pare El festival De los early access Vamos a hablar De B.S.E.C. Un título Muy original Muy divertido Aunque hasta el momento Muy barato También Por cierto Apenas vale Unos 6,95 Muy asequible B.S.E.C. Es un juego En el que nosotros Tenemos que Con total libertad Dentro de Evidentemente Las opciones Que nos dan Crear una máquina De guerra Diseñada Para cumplir X objetivo Empezando Desde destruir Un par de casas Una en posición Baja O una en posición Alta Hasta tener que Lidiar con oleadas De caballeros medievales Mientras nos llueven flechas Con un sistema De físicas Muy realista El cual nos obligará A comernos mucho La cabeza con las construcciones Deberemos hacer Cualquier tipo De máquina Usando Desde pinchos Sierras Bombas Lanzallamas O cañones Para poder Cumplir con los objetivos Es No se le puede Dar la calidad Y contenido De un título Pero es esos títulos Que igual Durante una semana Te estás comiendo la cabeza Usando puzles Haciendo combinaciones Intentando hacer Cosas super locas Y divertidas Para conseguir Pues desmembrar A esos caballeros O sencillamente destruir Ese poblado Destaca también El apartado gráfico Esa especie de Sombreado De sin textura Ningún lado Y solo el objetivo Se ve Aunque gráficamente En esos apartados Inmodelados Están Es vistoso Es vistoso No se Es de esos juegos indie Con una esencia única Los cuales Nos hacen divertirnos Además ya os digo Las físicas Están pero 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 super bien Implementadas Y nos harán reírnos Un montón Pensando que igual Tenemos la mejor máquina De guerra de la historia Y terminando Siendo pues una pasura Porque de momento Que nos han tocado Un poco Una ala Se nos desmonta entero Entonces tendremos Que volver al menú Reborrar todo Rediseñar Hasta que demos Con la clave Evidentemente Las primeras misiones Se usarán Muy fáciles Pese a que no tengamos Mucha idea De como va el título Pero pronto Le iremos pillando La complejidad Y se hará haciendo Algo muy entretenido Vuelvo a decir lo mismo Es un early Espérate antes de comprártelo O si quieres Ya que es un precio Bastante básico Puedes aventurarte Y disfrutar De las 20 misiones Que a día de hoy Tiene Que se irán actualizando Poco a poco Pero Poco tiene que hacer Ya el juego base Salvo más que añadir Mapas Y como mucho Poner una workshop Para poder bajar Desafíos creados Por la comunidad Para ser Uno de los títulos Indie más graciosos Que podamos ver Y pasemos al último título De hoy Y lo he dejado Para el final Por ser algo Que duele Mucho 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 En el corazón Todas las empresas Tienen luego La necesidad O al menos Muchas de ellas De una distribuidora Para que ese título Llegue a mayor puerto En el caso Hay dos grandes Una es Revolver digital La cual siempre Tiene un sello De calidad alucinante Y la otra Es Double Fine Esta Por desgracia Tiene Es muy 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 Intermitente Y a veces nos da Grandes obras de arte Como grandes cagadas O cosas que te dejan Muy insatisfecho Y parece Pues si no conoces Esto que estás viendo Ahora es Green Fandango Una de las mejores Aventuras gráficas Que pudo crear LucasArts Cuando hacía Aquellos juegazos Como el Day of the Tentacle O tantísimas obras Tanto los 80 Como los 90 Que nos quedaron grabadas Pero a fuego En la pupila Si poniendo el listón Tan alto Que a día de hoy Muchas aventuras No les llega A su lado de los zapatos Pero 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 Tim Schaffer Siempre se le suele echar la culpa Al jefe De todo Y en este caso Al jefe Double Fine Le ha dado un poco la vacancia Y nos ha traído Una Adaptación A los tiempos de hoy Sin tener que usar Ese mítico Mulador Scam Para poder jugar Este título Y si me ¿Por qué digo esto? Me parece ofensivo Que a día de hoy A 2015 Y por un precio Que aunque sea reducido No nos haya ni porteado Una adaptación Al 16-9 Dado que si os fijáis Es un formato 4-13 cuadrado Con una greca De decoración Sí, muy bonita Pero Que a menos El poder haberse Ensechado en el escenario Y no lo hubiese venido mal Y poco más Que un depurado De modelos Depurado de escenarios Que a veces Se antoja insuficiente Dando unos fondos Que sí Que Green Pandango Fue muy bueno Pero que a día de hoy No, no Lo siento No llega a lo que necesitamos Y no llega a las expectativas Que pueda tener Al igual que también Los modelos de los personajes Sí, han sido Retexturizados Al menos Ya no tienen esos píxeles Que tuvieron en su día Pero que también Siguen manejando Los mismos polígonos Y aquellos modelos Que tenían Pues pinchos Y estaban como Como que pegados Ahí Ese modelo Que en aquella era la hostia Pero a día de hoy Que hubiesen remodelado Los personajes Para darle un aspecto Mucho más guapo No hubiese ni venido nada mal Y además Si a todo esto le sumamos Que hace poco Un desarrollador español Ha sacado una Bueno, en vídeo Una demo De Green Pandango Lo que estáis viendo Ahora mismo además Con un Real Engine Pues Te quedas Oye ¿Por qué no le disteis A este tío Un poco de dinero Que si hubiese hecho El juego de nuevo En vez de haber traído Este Habiendo jugado Hace Tanto se lo has jugado En su momento No te aporta nada Para poder Meterte a día de hoy Y me fastidia mucho Hablar mal de Green Pandango Os lo garantizo Me fastidia Muchísimo Pero no estoy hablando Mal del juego Estoy hablando De que Double Fine Ha aprovechado Los sentimientos Que te puede crear El volver a jugar A día de hoy En Uno de los grandes títulos De aventuras gráficas Como pudo haber sido este Y Se lo ha currado Tan poco Como para Ni tan siquiera Adaptar este formato Ya os digo Hay escenarios Que dan pena Hay escenarios Que dan Absoluta pena Por verse Exactamente Como se veían En su día Y no haber metido Nada Prácticamente Casi nada De trabajo No los fans De la saga Que podéis ver Este trozo del vídeo En serio No os sintáis Ofendidos Porque este título Evidentemente Sigue manteniendo La frescura Y la calidad Que tuvo en su día Pero Estaréis conmigo Cuando una empresa Tan consolidada Como esta Nos ha podido Dar algo Muchísimo mejor Que lo que habéis visto Y aquí Termina Mi sección Hoy Espero que os haya gustado Mucho Mi primera aportación Aquí en el canal De PURGAMING Como siempre Os recomiendo A que si os ha molado Pues maséis ahí Ese botón de like Del plug Al arriba O os pasáis Por la descripción A comentar Lo que estéis de acuerdo O no con el vídeo Tanto un comentario Positivo Como un negativo Se aprecia Así como También Aquello que os haya molado O lo que os gustaría ver Aquí O en esta sección Es que haré Semanalmente En el canal Sin mas Se despide El señor serpiente Y nos vemos Cada día Adiós